La instalación de una gasolinera en el barrio Talaverano de La Milagrosa ha generado la queja de diversos colectivos. A juicio de la Asociación de Vecinos que ha emprendido movilizaciones posicionándose en contra de esta iniciativa, existen razones tales como es que la ubicación de la gasolinera estaría colindante a un colegio público, algo que consideran podría entrañar cierto peligro. Los vecinos estamos dispuestos a luchar para que no sea así, porque no entendemos cómo un estanco no se puede poner al lado de un colegio y una gasolinera sí, que no estamos hablando de un kiosco de pipas, que hablamos de una gasolinera. ¿Dicen que no hay peligro? Bueno, hasta cierto punto. Además aseguran que existen serios riesgos en materia de tráfico, dado que se trata de una de las avenidas con mayor densidad de tráfico rodado. Ahí pasa mucha gente por las mañanas a la hora de salir los niños del colegio. Es una avenida que tiene muchísimo tráfico, ya con los accidentes que hay pensamos que va a ser todavía peor. Desde el Ayuntamiento informan que la empresa cumple con los requisitos para instalar la gasolinera en el terreno, con todos los informes técnicos y jurídicos a su favor. Por ello el consistorio tiene la obligación de otorgar la licencia. A pesar de ello el alcalde comparte la opinión de los vecinos, asegurando que no es el sitio más idóneo. Me parece que no se debe montar ahí una gasolinera y es verdad que si cumple todos los requisitos habrá que darle la licencia. No obstante, también estamos barajando otras posibilidades. Tal y como hemos dicho, hablaremos con el promotor. Vamos a ver primero también si se cumplen todas las especificaciones de tráfico, entradas, salidas, etc. Eso está por ver. Y en este momento lo que vamos a tratar por todos los medios es de evitar, porque nos parece un sitio que no es idóneo. El colegio mantendrá hoy una reunión con la Asociación de Padres para estudiar el proyecto y las posibles vías a su alcance para impedir que la gasolinera finalmente preste su servicio junto al centro escolar.